Vamos a hablar económico con datos claves porque por primera vez el INDEC difundió el costo de vida nacional, el resumen país con prácticamente 40 ciudades y este dato fue del 1,2% como inflación del mes de junio. En tanto que el IPC tradicional en Capital Federal y en Gran Buenos Aires fue de 1,4%. El nuevo índice nacional de precios al consumidor presentado por el INDEC arrojó un 1,2% de inflación en junio, siendo así el indicador más bajo en lo que va del año. Mientras que el Gran Buenos Aires, que engloba la ciudad y el conurbano, la inflación fue del 1,4% para el mismo mes. Ha sido un esfuerzo grande de todos, la consolidación acá en el instituto ha sido un trabajo inédito, un trabajo de equipo. Para dar una simple idea de volumen, venimos relevando nosotros alrededor de 90.000 precios en el actual índice de precios al consumidor GBA y en este relevamiento están incluidos unos 320.000 precios. Esto es algo absolutamente sin precedentes en la República Argentina y seguramente la muestra se irá ampliando. En junio, los rubros que más subieron fueron recreación y cultura, 2,3%, sobre el cual impactaron los precios del turismo, seguido de vivienda, agua, electricidad y gas, 1,8% como consecuencia de ajustes en tarifas. Todo lo que tenga que ver con la vinculación de esto, con la política económica y demás, está afuera de nuestro menú. De manera que son ellos los que tienen que mirar nuestros números, decidir con cuál se referencia y en todo caso le toca al Banco Central, al Ministerio de Hacienda y demás, formular los pronósticos. El nuevo IPC nacional, que hasta el momento solo se medía en la ciudad y el Gran Buenos Aires, se elabora con el relevamiento de precios en las capitales de las 23 provincias y además incluye 17 ciudades importantes como Ser Mar del Plata, Bahía Blanca, Zárate, Campana, Concordia, Rosario, Rafaela y Puerto Madryn, entre otras.